El número 3, Eduardo Ciccio, Daniel Díaz de Gombeta, Giral 6, Giora Tambo, Culejo, Crítico y Calcalo Renzo. Un rondo relleno con Cristiano López Maltincon, José Ríos César, el número 7, Daniel Montenegro, el número 11, Fernando Delici, el número 8. Un ataque con Mariano Cabello, un campeón con el estudiante de La Plata, Giral 9, el 14, Rodrigo Palazzi. El componente de La Plata, G ferry, Squadron, G 게요, Santaosten, G 2, g dran, Gonzalo, Culejo, Lendza, Giral 9, Daniel Montenegro, el número 8. Un ataque con Mariano Cabello, el número 8, Daniel Ciccio, Daniel Díaz de Gordo, ameaocismo Buffalo, el número 8, Daniel Martín, De 나auro, Flamengo Sonora, Giorgio, La Plata, Cosa tweet, Se va a la cancha con el nivel 5, es el tercero. Cuatro de 30, a la derecha al cerro, a todos los rielos al fin, con el nivel 1, el 5. Se hace un reto, el 20 y el 4, y aquí es el reto número 17. En el medio, la guía de 3, con el turra, viva y cierre. Más adelante, el capitán, el 4, para el vídeo, juega en tal lugar. Pese arriba, y aquí lo colino, uno de los 4, el 2, el 16, un 4, el 4, el 4, el 4, el 7, el 3, el 3. Entonces, cuando lo digo a su último, de verdad que tiró, tiró, se lo por sobre el 3 años. Se ponía que iban a ingresar una de las tantas variantes que tuvimos que dar a medio distancia, y Argentina lo hacía en otro lugar, la segunda vez, que Argentina se veía por sobre el 3, el 3, el 0, el nivel 5. La recuperada de Chile, ya había un espacio, donde cuando la tomaba, tal día, que recortaba con Sanchez y con Soce, llegaban a la noche para aquí, esta ciudad estaba totalmente licitada. Yo creo que no estaba de fácil de adelante, estaba en línea. Sin embargo, el gato al día estaba muy sin asaltar. La poleta vino rindo, al día hacía el cielo que se asó, que claro, había enganchado con la posibilidad de que bajaron de largo los estados, pero no fue así, pero ya estaba todo totalmente anulado. Aquí vivía la larga, cuando la poleta fue en el cabecón, era una posibilidad de que la selección resistida, pero que fue la más clara del intenso. Y no es una cosa que le había cuidado con eso, que al fin tiene un poquito más. Y ahora sí, aquí la cubo, el cielo que se asó, era muy bueno. Le pegó fueca, dejaba cerrar tanto, el portero no tenía absolutamente nada que hacer, y la pelota se asó, era el vertical derecho. Tiene una buena jugada, muy buena. La bebeldilla, la pelota, lo deja totalmente solo a cierre. Es el centro de hacerlo, eso mismo ya la policía, no tiene embargo, le toca muy mordida la pelota, y el portero, el carrito, que se asó, se asó bien. El portero, el portero, le queda también a cierre, y nuevamente le doy a la pelota. Esa es la muy buena del portero de flaco, es cero, es cero, es cero, es cero, es cero, el portero, el portero, el portero, el portero, el portero, el portero derecho, que también le tiene que tener que pegar la pelota, sin embargo, le vuelve a quedar mordida, y es la mejor opción que todo. En el complemento, Argentina, con el portero, 10 a los 8 minutos, y algo del tiro libre de Cristian Lópezma, el balón, lo detiene el guarda loca, la final, y después de Lucio, hizo dar la pelota en el vertical, otra vertical de Chile, la roja también pide el estudio, a los 20, el contragoso que lució a Humberto Flaco, generar la comprensión de Carrizo. Ya a los 29, el estilo de la Biceleste, la roja esta vez desde el 5, evitó la caída del equipo nacional. Desde su momento, Chile fue superior, a los 32, una gran jugada personal de Flaco, obligó a que un defensa argentino evitara la apertura del marcador. Gracias. 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 Gracias.